Necesitamos una cremallera, un pantalón viejo o usado, este es de sudadera, una tela gruesita para la parte de abajo y dos cojines viejos, obvio hilo, aguja, ligeras, aquí vamos a voltear el pantalón, le vamos a quitar todas las costuras, cauchos, dobladillos. Debe quedar algo así, tanto delanteros y traseros del pantalón. Ahora con el metro y una tiza, vamos a hacer rectángulos lo más derechos que podamos. Cortamos todas las piezas. Cortamos todas las piezas. Vamos a hacer esto en todas las piezas. Todas deben quedar así, derechitas, bonitas. Vamos a unir tres a lo largo. Yo utilicé filete, ahora ustedes pueden utilizar maquina de coser. Entonces quedó así. Con la que sobró la vamos a poner en la parte inferior o superior de lo que ya se cosió. Cosemos o fileteamos. Cortamos lo que sobra para hacer un rectángulo más grande de retazos. Ahora vamos a hacer la parte inferior con la tela gruesa que compramos. Sacando con el molde del rectángulo hecho de retazos. Entonces vamos a calcar los retazos unidos con la tela grande. Ahora vamos a pegar la cremallera. Ahora vamos a pegar la cremallera. 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 Vamos a pegar la cremallera para que cuando se abra no se enrede ni se hagan nodos. Vamos a pegar la cremallera. Ahora vamos a pegar los dos rectángulos. Con la ayuda de una hoja vamos a hacer un molde en el centro de la cama. Marcamos con lápiz, con tiza y después para coser Unimos con alfileres para que no se muevan Y procedemos a coser dejando una abertura aproximadamente de 2 a 3 centímetros En esa abertura vamos a poner espuma De los cojines Ponemos poquita cantidad De quedar algo así O si ustedes pueden rellenarlo más Ahora en los extremos del círculo Bueno yo utilicé los dos cojines para rellenar la cama del perro Así queda la parte de abajo Donde la tela es un poco más gruesa Y Bruno feliz de la pelota con su nueva cama Espero haberles ayudado bien Comparte y dale like a este video Bye, feliz tarde Chau! 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 Chau!